¡Ja, ja, ja! Se le cayó su caja. ¡Buuu! ¡Grosera! ¡Buuu! Ya se enojó. Se le cayó. ¡Buuu! ¡Ay, ay! ¡Manoche mamá! ¡Manoche con tu madre! ¡No te vayas! ¡Manoche porque no, 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 no! ¡Ay! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ay, yo me lo regañé! ¡Chu madre me lo regañé! ¡Cántalo ya! ¡Vaca Lola! ¡Bata yoya! ¡Ay, está enojada! ¡Bata yoya! ¡Bata yoya! ¡Ay, ya se enojó! ¡Manoche mi mamá! ¡Manoche mi mamá! ¡Yo le voy a cantar vaca yoya! ¡Bata yoya! ¡Bata yoya! ¡Tiene cabeza! ¡Tiene colla! ¿Hace? ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Bata yoya! ¡Hace buuuu! ¿Cómo hace? ¡Hace! ¡Ay, ya se enojó! ¡Manoche mi mamá! ¡Manoche mi mamá! ¡Ay! ¡Ay, un viejito, un viejito! ¡Un viejito, ma! ¿Cómo le hacen los viejitos? ¡Ay, ahí el viejito! ¡Ay, llamo mamá! ¡Llamo mamá! ¡Nos vemos!